20 años en mi término Me encontraba paralítico Y me dijo un hombre místico Que vestir para mi género 20 años en mi término Me encontraba paralítico Y me dijo un hombre místico Que vestir para mi género Hay boca en la muleta y el bastón Y podrás bailar el sol Oye, boca en la muleta y el bastón Y podrás bailar el sol Hay boca en la muleta y el bastón Y podrás bailar el sol Hace tiempo que vivía Postergado en un sillón Hace tiempo que vivía Postergado en un sillón Yo corro la producción Más rápido que una mía Bota la muleta y el bastón Y podrás bailar el sol Bota la muleta y el bastón Y podrás bailar el sol Dice un doctor farolero Dice un doctor farolero Mucho más bueno que el pan Dice un doctor farolero Mucho más bueno que el pan Hace un doctor farolero Y podrás bailar el sol Y podrás bailar el sol Y podrás bailar el sol Para que vean la gente Para que vean la gente Mira, que puedo bailar el sol Bota la muleta y el bastón Y podrás bailar el sol Ay, Sergio, bota la muleta y el bastón Y podrás bailar el sol Sabrían y tírala Y podrás bailar el sol 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 Oye, gururú, bararango, buenas amigues Y podrás bailar el sol Ay, seguimos echando pie Y podrás bailar el sol ¡Ay, pobre a bailar el sol! ¡Y 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 pobre a bailar el sol!